Entramos el sábado a la noche, comer un asado, y bueno, nos fuimos a llevar a los chicos hasta su casa, que todo el mundo lo conoce, algo mero salcedo. Entramos dos segundos adentro, 5 y 25 de la mañana, arrancaron el auto y se lo llevaron. O sea que fue, Claudia, por lo que me contás, una cuestión de segundos. Sí, sí. Bien, Claudia, no hay ningún tipo de testigo, imagino que con la hora es algo complicado, pero algún vecino que haya escuchado algo, el auto había quedado abierto, contame algunos detalles más. Sí, quedó abierto porque era bajar e irnos en el momento. Quedó con la respuesta porque, como te digo, ya nos íbamos, y bueno, se lo llevaron. Hay cámara justo enfrente, pero la cámara no se ve nada. La cámara no se ve cuando se lo lleva y salimos corriendo. Bien, Claudia, teniendo en cuenta que con la inmediatez que ustedes, bueno, me decís que salen corriendo y demás, cuando se dan cuenta, avisaron a la policía. Imagino que se hizo algún tipo de cerrojo o algo así para ver si se daba con el auto. Sí, mira, nosotros cuando pasó esto, yo personalmente salí a los gritos, era encerrado todo el barrio. Lo corrí dos cuadras, después el chico, el gomero con mi marido se fueron a buscarlo en el auto y yo me llegué hasta ahí, hasta la patrulla que está acá en el anfiteatro. Y sí, se hizo un cerrojo, se avisó en todos lados. Pero bueno, pero no se han obtenido datos hasta ahora. ¿Había un rumor de que posiblemente habría estado transitando el camino de los artesanos cerca del Pungo? ¿Esto es así? Sí, cuando yo hice la denuncia me hicieron reconocer las plazas que habían perdido camino al Pungo. Y nosotros fuimos con nuestros medios, con amigos y todo, buscándolo por todos lados. Y conseguimos dos cámaras, la del bosque y el camino de los artesanos. Y en las dos cámaras se lo ve pasar. Bueno, contarle a la gente las características del auto, porque bueno, ustedes están haciendo una búsqueda intensa también a través de las redes, con fotos y demás. Contanos qué vehículo es, Clau. Es un Fiat Palio Gris, tres puertas, modelo 98. Tiene partes de pintura que está como gastada. No tiene vidrio polarizado. Tenía tasas, pero a lo que me dijo la policía, perdió tres. Le debe quedar una sola. Claudia, y tengo entendido que ustedes ofrecen incluso recompensa por la información, ¿no? Sí, sí. Treinta mil pesos por datos certeros. Ir, buscarlo, que esté el auto y si están bien los datos, se le entregarán los treinta mil pesos. Bien, Claudia, ¿podemos dejar un teléfono para que la gente pueda brindarles información? Sí, tres, cinco, cuatro, ocho, cincuenta y siete, noventa y cuatro, cincuenta y cinco, es de Leo. Y el mío, tres, cinco, cuatro, ocho, sesenta y uno, treinta y cuatro, treinta. Gracias.